muy buenas a todos mi nombre es Ignacio Sagrario soy responsable del departamento de animación de motion graphics en la agencia de comunicación prodigioso volcán y bueno hoy vamos a hacer un ejercicio para hacer un hub en 3d no sé si asististeis a la clase que impartí el otro día donde empezamos a hacer un ejercicio justamente de esto de cómo recrear el típico hub en 3d ahora vamos a ver ejemplos de que estamos hablando pero bueno hoy vamos a hacer el proceso completo no solamente generar el hub sino también intentar integrarlo un poco dentro de un entorno 3d en crear una cámara animarlo y demás entonces bueno esto que tengo por aquí que veis es un ejemplo de lo que vamos a intentar estar haciendo no necesariamente va a quedar igual puede que se parezca pero bueno aunque nos basemos un poco en este estilo vamos a ir improvisando un poco sobre la marcha y a crear algunas cosas sobre como digo sobre las que nos basaremos pero que necesariamente no tienen por qué quedar de la misma manera no este es otro ejemplo donde bueno no tiene tanto procesado quizás de todo ese tema de efectos de glitches y efecto pixel y eso pero tiene otra serie de efectos de glow desenfoques de cámara brillos de lentes aberraciones cromáticas entonces bueno vamos a intentar cubrir varios aspectos a lo largo del ejercicio y sin más pues vamos a ello cuando nos venimos a after voy a borrar todo esto que tengo aquí para que sea lo más parecido a lo que tendrías vosotros de primera nos generamos una composición vamos a hacernos un 1090 x 1080 a 24 eso es un hdtv a 1080 24 esto es un preset no necesidades poner la mano vale aquí cuando generáis la composición pues lo podéis poner en hdtv 1080 24 y ya está y la duración no nos importa mucho pero sí que como sé que en principio va a ser algo más o menos cortito una pieza cortita igual un minuto es mucho voy a dejar unos 10 20 segundos aunque luego incluso dure 5 no importa pero bueno por tener algo orientativo que se le parezca un poco más y bueno pues de primeras tendremos algo así lo digo porque bueno si tenéis marcada la rejilla de transparencia y os sale la pantalla directamente en negro supongo que esto lo sabéis pero bueno tenéis este botoncito aquí donde se puede cambiar yo de momento voy a tenerlo apagado para tener el fondo en negro a sabiendas de que este negro en realidad lo que me indica es una transparencia no pero bueno y con la misma pues nos ponemos a diseñar el edad ya digo no sé si alguno de vosotros estuvo en la en el taller que impartí pero pero bueno estos primeros pasos que vamos a estar haciendo realmente van a ser los mismos que hicimos en ese taller no vamos a generar círculos concéntricos y diferentes formas para ver cómo hacerlo así que aquel día lo que hicimos con el espacio de trabajo con el canvas es que en vez de tenerlo en un 1090 por 1080 generamos un 1080 por 1080 es decir un 1 en proporción 11 un canvas cuadrado eso lo hicimos porque tiene ciertas ventajas a la hora de realizar el diseño entonces aunque nuestra pieza final vayamos a meter el contenido en un 1020 por 1080 sí que puede ser interesante hacerlo de primeras en un 1080 por 1080 entonces vamos a generar como dos compos vale la primera vamos a llamarla por ejemplo 00 baja main a mí me gusta llamar así directamente a la compo que voy a exportar la que va a ir a la cola de render y luego podemos generar una compo nueva dándole al botoncito este de aquí y ésta y así cambiarle yo las proporciones y poner por ejemplo 1080 por 1080 y le doy ok y tenemos una cuadrada entonces ahora mismo tendríamos dos composiciones vacías no la de main y la de comp 1 que voy a llamarle pues ha entonces dentro de la compo de main voy a rastrar el hub voy a dejarlo aquí al principio y simplemente que sepamos pues que tenemos nuestra compo de main donde vamos a esto es lo que vamos a exportar y si trabajamos dentro de had ya aquí vamos a empezar a hacer todas las cosas de las propias líneas digamos yo trabajo mucho con atajas entonces siempre lo digo que intento decir cada atajo que vaya utilizando para que no os perdáis con la q o si no este botoncito aquí arriba tenéis la herramienta de rectángulo pero bueno si dejáis el botón pinchado en ella o si directamente con la q vais dándole a la q varias veces vais viendo que esta forma de aquí va variando no pasa de estrella rectángulo a un rectángulo redondeado y a una elipse porque me viene especialmente bien hacer esto en 1080 x 1080 porque aunque yo perfectamente podría pinchar y arrastrar no voy a hacer un círculo así sabéis que consiste en un círculo perfecto si le doy al shift y además le doy al alt me hace como una especie como de de pan no como desnapeo más bien no como que intenta pegarse a cosas y si le dais a control shift pues lo hace desde el centro de la de donde hayamos pinchado y además es un círculo perfecto pero el problema que tiene esto es que si os fijáis no está exactamente centrado en su sitio no si yo me vengo aquí a los bordes de la composición se está saliendo más por la izquierda que por la derecha o más que por arriba que por abajo entonces lo que recomiendo que es más fácil en este tipo de casos para hacer un círculo perfecto un truquito es que si le hacéis doble clic al círculo en una composición cuadrada repito es que os hace un círculo cuadrado un círculo cuadrado digo yo un círculo perfecto directamente simplemente porque veis la comparativa de qué es lo que está haciendo realmente eso si yo por ejemplo en esta de aquí no que en 1090 x 1080 le hiciese doble clic lo que me hace es un círculo digamos como un óvalo no porque lo hace adaptado a las proporciones entonces esto no es lo que nos interesa ahora mismo bueno de vuelta a aquí dentro del hat simplemente hacemos doble clic en nuestro campus de 1080 x 1080 tendríamos un círculo perfecto no quiero este degradado raro entonces voy a cambiar pinchando aquí en fil podemos directamente quitarle el relleno poner un relleno sólido un degradado o degradado radial no voy a quitarle el relleno y sigue en stroke que vemos que está en rojo pero están 0 píxeles le subo el valor para tener algo de juego aquí voy a poner yo que sé 10 o 5 hecho esto aquí es donde digo que es totalmente libre al el diseño que yo vaya a hacer ahora que irá saliendo un poco sobre la marcha lo podéis vosotros replicar tal cual si queréis o podéis hacer vuestro propio lo que sea vale entonces bueno nos ha generado el círculo perfectamente adaptado a los bordes pero sí que es verdad que como el propio stroke el propio borde tiene un grosor tiene 10 10 píxeles eso significa que 5 píxeles van hacia adentro pero 5 van hacia afuera entonces hay zonas aquí que se me están cortando vamos a aprovechar y a bajar esto un poco de escala y tenerlo como algo así y que este digamos que sea como el aro más grande de todo el de todo nuestro nuestra interfaz no de todo nuestro hat lo dejamos algo así algo que sea que sea grande más o menos abarque todo el espacio pero que sepamos que no se nos corta por los lados por si acaso y en principio lo voy a trabajar todo en blanco voy a colorear luego de los colores que me interesan las distintas formas pero en principio para no liarme mucho lo generó todo en blanco esto que estáis viendo aquí es un círculo paramétrico eso esa diferenciación la quiero explicar por si tenéis ese problema cuando vayamos a editar las cosas y pinchas en las flechitas de la capa y abrir el contenido de elipse aquí dentro delipse paz es bueno yo esto lo tengo en inglés si lo tenéis en español intentaré ir haciendo la traducción vale pero sí que os recomiendo siempre utilizar el software en inglés trazado de elipse o algo así será dentro de contenido si lo tenéis como yo con estos dos valores de tamaño y posición hay una forma de poder añadir puntos de ancla este círculo y de formarlo y demás eso es si le damos a botón derecho en elipse paz y le damos a convert tu decir paz porque si le damos aquí veis que automáticamente esto ya en vez de los valores de 6 y de posición ahora tiene el de paz el de trazo eso significa que si yo ahora con la g cogiese la pluma podría por ejemplo poner puntos de ancla por aquí y de formarlo o generar puntos nuevos o borrarlos o lo que sea de momento no le voy a hacer nada pero sí que lo voy a dejar así me interesa tenerlo así para tener un poco más de capacidad de edición digamos no obstante si os queréis saltar ese paso si queréis que directamente cuando generéis un círculo se os cree ya con forma de decir simplemente tenéis que tener marcado esto de aquí debe cierta y entonces cuando hagáis un círculo eso ya directamente será tendrá las propiedades de paz vale no habrá que hacerlo de botón derecho convertir a decir paz bueno pues sobre esta línea vamos a vamos a trabajar mucho duplicando cosas que ya tenemos y modificándolas para reaprovechar el contenido entonces con control de de dinamarca control de podéis duplicar una capa y ahora mismo tenemos las dos evidentemente veis que está una encima de otra así que no hay mucha diferenciación pero sí que si la cosa de una de sus esquinas con el shift siempre como vamos a estar haciendo círculos concéntricos y formas concéntricas digamos hacerlo siempre con el shift y no mováis tampoco las capas de sitio cuidado con llevaros un círculo hacia un lateral por lo menos de momento luego si queréis podéis un poco más creativos pero vamos a intentar más o menos seguir esas normas de momento que todos sean círculos concéntricos y por tanto no moverlas en su sitio y además cuando las escalemos hacerlo con el shift para no generar formas extrañas sino que todos sean que sean círculos perfectos pero qué cosas podemos ir variando por ejemplo pues podemos ir haciendo variaciones de grosor y hacer por ejemplo una línea muy finita que esté muy pegada a esta de aquí fuera y que quede casi como una sola línea de dos grosores diferentes no la duplicó otra vez y la hago más pequeñita e y esto por ejemplo vuelvo a ampliarle un poquito el grosor vuelvo a poner en vez de hemos trabajado con 10 y con tres pues yo que sé hasta le podemos dejar 8 a lo mejor por ejemplo no sé y hasta voy a hacerle una variación está dentro de los contenidos vemos que tenemos una flechita de añadir aquí tenemos una serie de valores que ahora veremos sobre todo vamos a utilizar trim paths y wiggle paths pero bueno simplemente de momento os digo este este menú para que lo sepáis vale para que sepáis que aquí vamos a toquetear varias cosas que siempre le pasa mucho a la gente que este menú olvidan dónde está de todas formas si no encontrás este menú no os acordáis de lo que sea siempre lo vais a tener aquí arriba también de hecho yo muchas veces lo utiliza desde aquí porque si a lo mejor tenéis la capa plegada la tenis cerrada para no tener que abrirla podéis acceder directamente desde aquí arriba pero bueno como digo simplemente es explicar lo de ese menú porque vamos a utilizarlo ahora en varias ocasiones y para que lo tengáis localizado no lo vamos a usar justamente ahora pero próximamente entonces bueno donde sigamos a venir es a abrir la propia elipse y a darle a stroke o lo tendréis como supongo que trazado o trazo o algo así quizás paz se ha trazado no y esto se ha trazo me imagino me resulta incluso más intuitivo un poco en inglés pero bueno tenéis dentro de los diferentes parámetros que tenéis este de aquí de dashes que básicamente si le damos al bueno si abre esta propiedad para que veáis lo que hay dentro ahora mismo no me permite ver nada es decir yo lo abro y no hay nada porque porque lo tenemos que dar a este más de aquí que lo que hace si os fijáis en la línea es que ahora es una línea discontinua un truquito que hago yo es que en vez de darle una sola vez al más en darle dos veces porque si os fijáis aquí voy a dar un segundo control z para que veáis le da una sola vez al más y entonces ahora mismo tengo la capacidad de seleccionar como quiero que sea de larga la línea discontinua pero no tengo un valor que me que me delimite digamos cuánto espacio quiero entre línea y línea entonces si le dais al más dos veces ya vais a poder tratar esos dos valores por separado por un lado podéis tratar como queréis que sea de larga cada línea pero por otro lado podéis decidir también cómo queréis que sea de largo el espaciado entre línea y línea entre cada guión digamos entonces aquí lo que sí que os aconsejo es que lo hagáis como queráis yo por ejemplo hecho esto pero hacerlo de forma que aquí arriba que es de donde van saliendo las diferentes líneas jugar con los valores aunque sea un poco a ojo de forma que no salga por ejemplo nada así vale porque si dejáis esto así que de un poco irregular no tenemos todas las líneas en la misma longitud y esto no es que sea una línea muy larga aquí lo que pasa es que hay dos líneas que como están pegadas pues me da esa sensación un poco rara pero si esto lo fuésemos ajustando pues lo podemos más o menos dejar en un punto como por ahí donde la separación entre las líneas sea todas iguales y la longitud entre todas ellas sean iguales etcétera vale lo mismo eso lo hecho con gap pero con la longitud de cada guión exactamente igual tener cuidado porque si va variando la longitud pues llega un punto donde a lo mejor se quede esto así por ejemplo y se os queda ahí como un espacio súper pequeñito frente al resto que es muy grande no entonces la idea es que eso vaya jugando con los valores hasta que por lo menos quede algo más o menos así que queda lo más igualado posible el truco que utilizo yo para eso simplemente es ir viendo aquí arriba en qué momento sale la siguiente línea le voy dando aquí y en el momento que veo que ahí sale la nueva pues lo voy escondiendo y en el momento que desaparece ese este sería el momento más cercano digamos a que todas las tanto las líneas como los espaciados entre ellas sean exactamente iguales antes de seguir avanzando por supuesto recordar siempre guardar vale bueno ya tenemos el archivo guardado y podemos continuar vamos a seguir haciendo un poco lo mismo este por ejemplo también lo podría duplicar hacerlo un poquito más pequeño que podemos con la w la herramienta de rotar también podemos generar cierta variación y ponerlo mejor justamente los espacios negativos del otro ya digo que esto pues lo voy improvisando un poco no pensando en que esto una vez que se estén rotando si cada uno rota en una dirección puede quedar bastante chulo una cosa con la que debería tener cuidado esto sí es bastante importante es que cuando bajáis la escala de una capa si yo voy a por ejemplo las dos capas estas de líneas discontinuas que he creado las he movido en escala y una es 83 y otra 78 como las he escalado no he editado el paz sino que he escalado la proporción de la capa en realidad también está cambiando el grosor si no se nota porque ahora mismo del 78 al 83 parece las líneas prácticamente iguales pero si yo por ejemplo cojo la de dentro está de aquí y lo pongo mucho más pequeño veis que el grosor es mucho más finito que aquí fuera porque como voy haciendo la capa más pequeña pues claro el propio grosor se va haciendo más pequeño hay dos formas de solucionar esto una es que a ojo no lo recomiendo pero claro sería a ojo ir aumentando el grosor hasta que más o menos dado que este sea el caso de lo que buscáis no que las líneas sean el mismo grosor si queréis que sean de otro grosor no pasa nada pero si queréis que sean del mismo tendrías que hacer una corrección óptica y darle más grosor al trazo para que se asemeje al de fuera o lo que yo me recomiendo realmente voy a cargarme esta capa es que una vez que con control de dupliquemos en vez de coger la escala y hacer así vale ha abierto la propiedad de escala con la s pero bueno si no ya sabéis que pinchando aquí en la esquinita con el shift se puede hacer más pequeño en vez de hacerlo así directamente si le damos a la g a la pluma como además antes lo hemos hecho decir no lo hemos transformado en decir paz tenemos capacidad de modificar estos valores si le dais a la g y hace doble clic en el círculo se abre esta especie de caja de transformación donde si pincháis en ella y le dais al shift y al control igual que dije antes para que se así para que se modifique por igual y al control para que lo haga desde el centro vais a ver que por muy pequeño que yo lo haga aunque lo haga así de pequeñito va variando el número de guiones y de espaciados eso es cierto pero el grosor es exactamente el mismo entonces eso es lo que más me conviene ahora mismo mantener el grosor entonces voy a hacerlo un poco más pequeñito algo así y eso sí como ahora al hacerlo más pequeños se me han descuadrado un poco tampoco pasaría absolutamente nada pero bueno me puedo volver a venir a esta última capa donde hemos visto antes en contenidos elipse stroke en dasis como tengo ya esta información porque es duplicado la capa de la anterior pues puedo modificar otra serie de valores por ejemplo esta apoyo que se la puedo hacer por ejemplo con líneas más largas y que quede una cosa más o menos así no así por ejemplo está chulo porque hay algunos sitios como aquí como aquí como aquí como aquí donde cazan pero luego en el resto no y eso cuando luego todo vaya rotando y vayan haciendo así girando pues puede dar un efecto chulo por ejemplo y podemos seguir control de esto al final la idea es que cuantas más pequeñas capas hagáis con más detalle de cosas pues más juego va a tener no entonces esta otra por ejemplo pues sí que a lo mejor le puedo cambiar grosor y hacer intencionadamente yo aquí no me preocupa tanto escalar o no escalar porque voy a hacer las más finitas pero voy a hacer unas muy pequeñitas me vengo aquí otra vez a los bases y aquí lo que hago es que pongo un valor de edad muy pequeñito en vez de 300 o 400 pero por ejemplo 20 vale pero se me quedan muy separados entre ellos entonces bueno como quiero más cantidad quiero que la longitud de cada de cada guioncito sea de 20 píxeles pero quiero que haya más y que no estén tan separados reduzco el espacio entre ellos y vais viendo que aquí no cambiando este valor pues vamos generando cada vez más vamos a hacer por ejemplo algo así cuidado aquí arriba lo que os decía este se queda más largo pues hay que un poquito a ojo ahí metiendo los valores dejarlo algo así ese parece como una costura típica de vaqueros o algo así un montón de como de rayitas discontinuos vale pues vamos a cambiar un poco el tercio por no estar todo el rato digamos duplicando y jugando simplemente con el tema de los guiones bueno vamos a hacer perdón vamos a hacer una más porque sí que hay un valor más del tema de los guiones que creo que es interesante que veáis qué es el tema de dentro de lo que hemos visto el contenido elipse stroke aquí en los dashes solamente le hemos dado un par de veces al más no y hemos generado pues simplemente líneas todas iguales con la misma separación entre ellas y ya está pero si le damos otras dos veces al más y damos una y dos generamos el dash 2 y el gap 2 es decir ahora tenemos no sé si lo veis en esta voy a aislar la capa para que lo veis claramente tendríamos dos longitudes y dos espacios diferentes esto es una misma capa esto no son dos pero tenemos dos guiones distintos tenemos el dash 1 que serían estas líneas largas que genera yo aquí y el dash 2 que son estas líneas pequeñitas que hay ahí entonces puedo moverlas por separado como quiera no solamente la longitud de cada una sino que puedo que también tocar por separado el gas si me la gana y puedo yo que se puede generar formas a lo mejor bastante chulas tipo así eso pues un poco lo voy haciendo a ojo así más o menos me mola bueno no lo he dicho pero esto también supo que lo sabéis con esta pelotita aquí esta bolita de aquí aisláis una capa no entonces como nos interesaba en este momento me interesa ver solamente la que estaba cambiando ahora pues le da esta bolita y ya está vale ahora ya sí yo creo que hemos cubierto un poco todas las diferentes combinaciones así que podríamos tener con el tema de los guioncitos entonces vamos a hacer otro círculo vamos a hacer un círculo de nuevas le hago doble clic tenemos aquí nuestro círculo sí que os recomiendo cuando vayáis teniendo muchas capas que utilicéis que las nombréis o que utilicéis códigos de color os va a ayudar por ejemplo yo para todas las capas que ha ido haciendo de líneas discontinuas que creo que son estas cuatro si no me equivoco voy a cambiar el color y las pongo naranjas por ejemplo así yo ya sé y estas dos de fuera por ejemplo que son los dos anillos estos exteriores de aquí los pongo de otro color en verde y esta que acaba de generar ahora que es esta línea aquí fuera que me la voy a traer aquí dentro pues como ahora le vamos a hacer otra cosa diferente también pues lo pongo por ejemplo en agua bueno se parece quizás mucho al verde en amarillo vale con esto vamos a hacer una cosa con esta vamos a ver una técnica para poder hacer un trazo interior a diferencia de illustrator si os fijáis aquí si yo por ejemplo hago un círculo en illustrator aquí fuera mismo desde la mesa de trabajo esto simplemente para que lo veáis como ejemplo yo hago un círculo y lo hago con trazo bueno voy a ponerle más grosor al trazo para que lo veáis bien si yo pincho en el stroke aquí en el trazo puedo poner el trazo como está ahora mismo que es que se ve por dentro y por fuera del trazo este sería el equivalente a cómo se ve en after f no simplemente pero luego tengo estas opciones donde le podéis alinear el trazado por dentro que esto es lo que vamos a ver de cómo hacerlo en after f o que esté por fuera no se aprecia muy bien quizás porque esto es azul pero si lo pongo otro color veis que esta es la línea azul y esta es la el propio dibujo entonces aquí podemos hacer que esté por dentro por fuera o por defecto digamos que sería que cae justamente en medio esto además tiene un sentido y tiene un tiene un porqué nos va a venir bien el poder tener esto en un trazado interior en after para que nosotros ahora este valor de aquí lo podamos animar y vaya siempre desde el propio trazado hacia adentro entonces si nos volvemos a after vais a ver que nosotros aquí en las opciones del propio trazado cuando le estamos cambiando en las opciones del stroke no tenemos opción para hacer eso interior podemos toquetear aquí varias cosas pero realmente no hay un botón al menos de momento a ver si algún día lo ponen pero no tiene ninguna opción que nos permita que este trazado blanco que tenemos aquí vaya por dentro de esa línea amarilla siempre va como por en medio entonces vamos a hacer un pequeño truquito para para poder generar digamos ese efecto aquí es donde vamos a utilizar como decía el menú este contextual que tenemos aquí el de la flechita vamos a usar varias cosas a lo largo del ejercicio pero en este caso que nos va a servir es el de offset paths los espas lo que hace para que veáis un poco el sentido que es lo que hace este efecto de aquí si yo le cambio el amount la cantidad es que está offset eando hacia dentro y hacia afuera el trazo en base al trazado original digamos no es decir si yo dejo esto así aunque yo estoy viendo el dibujo por ahí fuera en realidad el trazo es este amarillo pero le genera un offset de 184 píxeles hacia afuera de forma contraria no si yo esto me lo llevo en números negativos en realidad aquí estoy consiguiendo un efecto parecido a lo que estábamos comentando ahora mismo digamos que esto sería algo parecido lo hecho un poco hacia ojos simplemente he ido bajando el número del offset hasta que ha casado el 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 trazo digamos por dentro del trazado amarillo pero si yo ahora cambio el grosor de esto en realidad no está funcionando bien porque veis que cuando hago el trazado más grueso otra vez se vuelve a salir tendría que estar otra vez ajustando el amount aquí hacia adentro para que se quede esto ahí metido entonces hay una forma metiendo una línea de código muy sencillita que vais a ver que además gran parte del trabajo te la hace automáticamente hacer que es tener por un lado el amount de los espadas y por otro el el stroke width o el el ancho del trazado con esos dos valores si os fijáis cada valor tiene su propio latiguillo el latiguillo este que supongo habéis utilizado que conocéis que es para emparentar normalmente se puede utilizar para emparentar una capa a otra pero en este caso vamos a utilizarlo para emparentar una propiedad a otra como hacemos eso pues bueno lo que vamos a hacer es emparentar el amount al stroke width es decir le tenemos que pinchar en el en el látigo este de aquí y decirle que la cantidad de offset dependa del ancho del trazo vale si abrimos bueno vais a ver que el valor se nos ha puesto en rojo si abrimos esta flechita de aquí vemos que nos aparece aquí ya una expresión que nos ha generado automáticamente esto no voy a entrar mucho porque no sé hasta qué punto habéis visto java escribo no pero básicamente lo que está diciendo es que está dirigiéndose está leyendo la capa de con de contenido elipse 1 dentro de la propiedad stroke 1 la propiedad concreta del ancho del trazo no es decir son como tres fases primero lee la capa luego lee la propiedad digamos que sería el stroke y la propiedad de esa propiedad que es el ancho vale pues ahora mismo digamos que está imitando el valor de lo que hay arriba pero nosotros además de eso le vamos a añadir directamente ya con el teclado dividido aquí podemos meter operaciones matemáticas entonces entonces si le dais a shift y al 7 ponéis la típica barrita de dividir dividido en 3 menos 2 y ahora no le dais al enter porque si la deja el enter veis que vais a meter como un salto de línea entonces en vez de darle al enter simplemente pincháis por aquí fuera pincháis por aquí fuera y se queda así y mágicamente metiendo esta pequeña línea de código pues ahora si yo modifico el el ancho del trazo aquí en stroke width veis que siempre está desde el trazado hacia adentro entonces bueno como veis hay que hay que liarla un poco para hacer algo tan sencillo como en illustrator de venirte el trazo y ponerlo interior aquí pues bueno hay que generar un offset paz emparentar la propiedad y ponerle un dividido en 3 menos 2 una vez que tienes eso pues ya más o menos tienes el efecto que quería porque he hecho todo esto no porque estaréis diciendo bueno pero porque está la está liando tanto pues el sentido es que voy a poner por ejemplo esto en mil el tamaño del círculo en mil lo pongo número en un número redondo para que veáis claramente lo que quiero hacer el 6 me está indicando todo el diámetro digamos del círculo vale me está indicando desde desde aquí hasta aquí son mil mil píxeles entonces si nosotros en el en el trazado le decimos que tenga solamente 500 estaríamos llegando justamente a la mitad justo en el centro eso es importante que lo entendáis porque no vale simplemente con que cogeis aquí le pongáis un valor súper alto de hecho veis que llega un punto donde si se superan los mil se rompe veis que hace como una cosa rara y se rompe pero incluso aunque digáis bueno y no lo podéis ahora 600 o 700 y lo dejo así ya está y el círculo está relleno no y vais a ver porque viajarlo en 500 un momento y le vamos a meter otro efectito de las flechitas está de aquí que este efecto lo vamos a utilizar ahora con bastantes líneas porque esto ya nos va a servir para empezar a animar las propiedades tener cuidado de no tener seleccionado el elipse path ni nada de esto cuando le deis a lo de añadir y trimpas de acuerdo porque eso lo que va a generar es que haga el trimpas de ese recorte que es un efecto como de dibujado de línea y lo va a hacer dentro del trazo y con todo esto que hemos generado aquí de los espadas y demás no va a funcionar bien entonces no seleccionéis nada de la capa vale no tengáis nada aquí seleccionado y entonces ahí ya si le deis a añadir trimpas para que lo ponga aquí al final os aseguráis de que lo pone aquí al final y ahora sí si lo abrís y animáis el valor de en os debería hacer este efecto de aquí de acuerdo e entonces me interesa esto porque yo ahora este valor lo puedo animar del 0 al 100 y hacer este efecto a lo mejor como de rellenado para cuando esté montando digamos toda la estructura del hat lo que pasa con lo que decía antes del tema del grosor del trazo si yo por ejemplo esto lo dejo al lo que sea al 30 y pico al 40 y algo algo así para que lo veamos y yo cojo ahora me vengo al stroke y le cambio este trazado en vez de 500 le pongo por encima y digo lo que dijimos antes no un valor el que sea simplemente con que se rellene para no dejarlo así fino yo le voy dando para le voy dando le voy dando veis que cuando supera el centro del círculo se sale por el otro lado entonces si yo le pongo un valor así pues ya queda un poco raro porque ahora cuando yo anime el trimpas vais a ver salvo que queráis hacer algún efecto así que puede ser genera un efecto un poco raro pero bueno puede ser el grosor es tan ancho que se sale por el otro lado digamos del centro del círculo con lo cual hace un efecto un poco raro además luego te deja una zona sin rellenar que se rellena luego suelta en fin puede ser que sea el efecto que queráis pero yo en mi caso no entonces como el círculo que yo he hecho tiene un tamaño de 1000 pues el ancho del trazo que yo quiero va a ser justo de 500 para que termine ahí con lo cual ahora yo ya esto cuando yo quiera luego lo puedo animar tranquilamente de 0 a 100 y se me rellena como si fuese un gráfico de tarta vale esto es muy útil también para hacer típicos rellenos de gráficos de tarta cuando estás haciendo animaciones más infográficas y cosas así vale en lo que sí podemos hacer sin modificar el trazo pero si la escala de la capa la voz es más pequeña y luego cuando nos vengamos a la propiedad del trimpas esto sigue funcionando perfectamente vale porque bueno digamos que el tamaño del círculo sigue siendo 1000 lo que pasa es que yo luego la escala es un poco parecido a lo que hablamos antes del ancho del del grosor del trazo aquí no que iba variando cuando cambiamos el grosor de la escala puesto es un poco lo mismo entonces si lo que hacéis es cambiar la escala de la capa y la tocáis desde aquí desde escala pues no habrá problema otra cosa es que cojáis el propio círculo del paz y lo hagáis más pequeño como hemos hecho antes pero si en este caso lo que toca es en la escala no hay problema aquí sin mayor historia pues lo podéis poner al tamaño desde aquí el tamaño que os interese por ejemplo yo voy a hacer como un puntito aquí así que luego yo pueda animar para que se rellene y ya está de acuerdo bueno y vamos a crear también ya para ir terminando con el hat en este espacio entre medias que se nos queda aquí un efecto bastante chulo que vais a ver vamos a generar otro círculo más y voy a dejarlo como por aquí esto sí que me interesa que son la línea un poco más fina así que voy a dejarle cinco píxeles o algo así y está incluso si queréis que meterle ya color porque se queda todo muy blanco y por ir diferenciando las distintas cosas esto voy a ponerle un color así chillón además voy a poner la capa del mismo color en fucsia vale y a esta capa de este circulito fucsia que hemos generado aquí le voy a dar añadir y le generó un wiggle paz hemos visto ya el offset paciamos genera un trimpas también voy a generar un wiggle paz el wiggle paz que ahora mismo no se ve muy bien lo que está haciendo pero si nos venimos a sus propiedades podemos aumentar el 6 y vais a ver que esto de pronto se va volviendo ahí como un poco loco no si ya le dio al play esto ya automáticamente se está moviendo sin necesidad de meter ningún keyframe ni nada solamente con el wiggle paz lo que hace es que mete una expresión que se llama the wiggle que lo que hace es que mete de forma aleatoria variaciones en el trazo no entonces bueno así está bastante guay pero bueno a mí por irnos un poco más a la referencia de las cosas que habíamos visto y algunos que tenía por ahí hecho voy a meter varias variaciones aquí por ejemplo el tema de corner en vez de con él lo voy a poner en smooth para que si os fijáis todo este trazo de aquí ya no son picos así tan duros sino que se se crean un poquito más blandos y ya genera como una especie más como de onda pero para que aún así no tenga tanto detalle y no sean no sea todo tan picudo aquí en detail en detalle lo podéis ir bajando no lo pongáis en cero porque en cero quizás demasiado poco y queda un poco raro en una especie como de círculo ahí medio botando pero si ponéis un 1 o un 2 o un valor así pequeño sí que podéis conseguir forma bastante interesante porque vais a ver que sigue teniendo esa forma medio circular pero ya va teniendo variaciones vale yo voy a dejar un 3 o algo así que me gusta lo que ha sido es que va muy rápido creo que quiero que es algo como un rollo así muy muy lento de ondas moviéndose entonces no pasa nada no hemos metido keyframe pero lo podemos hacer más lento porque hay un valor que te dice cuántos wiggles quieres por segundo por efecto viene 2 pero aquí podemos meter decimales por ejemplo si escribo coma 5 eso lo sabéis no no hace falta poner 0,5 con que pongáis coma 5 ya te ponen un 0,5 esto ya me gusta un poco más vale unas ondas así un poco como lentilla quizás voy a subir un poco voy a probar a 1 vale a 10 con 8 algo así creo que puede estar guay vale y ya tendría mi línea así con una especie como de wiggle entre medias que qué ventaja tiene esto entre otras muchas cosas que como que el wiggle es algo aleatorio si yo ahora cojo la capa y le doy a control de recordar que control de es para duplicar capa y yo selecciono la capa y la voy duplicando 1 2 3 4 y me generó varias igual estos son muchas pero 4 o 5 algo así pues algo así cuando yo a la de al play todas están allá lo locomoviéndose y genera un efecto súper orgánico y muy chulo porque cada una lleva un proceso aleatorio completamente distinto del anterior con lo cual quedan como unos trazados muy vivos ganan bastante vale y bueno con todo esto pues vamos a suponer que más o menos tenemos nuestro diseño voy a meter una cosita más para que veáis una cosa más que es el tema del repeater o el repetidor voy a hacer rápidamente solamente fuera un ejemplo en esto no tenéis que hacer vosotros pero para que veáis en una compu aparte un poco que es lo que hace y así lo entendáis mejor si yo dibujo un trazo os recomiendo siempre dibujar el trazo más o menos no tiene ese perfecto pero más o menos desde el centro de la composición para que no tengáis mucho problema vale luego se puede ajustar pero bueno y nuevamente en el menú este de aquí de la flechita donde teníamos las distintas cosas vamos a darle a repeater repetidor cuando le damos parece como que simplemente la línea como que se alarga no eso es porque bueno si venimos aquí a las propiedades del repetidor vemos que esto lo que hace es que empieza a añadir un montón de copias está añadiendo un montón de copias hacia la derecha porque añade copias hacia la derecha bueno porque por defecto en esto que veis aquí que es y atención a esto es el transform del repeater no es el transform de la capa no es el transform donde podemos mover la capa de sitio ni escalarla ni tal este transporte aquí es un transform que acepta únicamente al propio efecto en sí del repetidor entonces si yo ahora veis que ahora ya no mueve la capa entera sino que en realidad lo que se están moviendo son las copias de sitio y se están escalando las copias y están afectando a la variación o en rotación todo está afectando a las copias vale eso es importante importantísimo porque no confundáis estos valores de posición escala rotación con estos de aquí que estos son los de la propia capa vale con esto lo que estoy haciendo es rotar toda la capa completa o escalar toda la capa completa pero con esto de aquí detrás son dos puntos repeater lo que estoy haciendo es cambiar la escala es algo que además se va sumando si os fijáis está mucho más grande que ésta y está mucho más grande que ésta porque va añadiendo porcentajes de escala por cada copia entonces por defecto los valores en posición siempre se leen en x y en y no x en horizontal y en vertical pues si el posición lo pongo en cero vale para que no se me vayan las líneas hacia la derecha y aumento el valor de rotación veis que más o menos va generando voy a ponerle más copias va generando una especie como de círculo hay un montón de líneas circulares porque no queda exactamente perfecto por lo que he dicho antes porque cuidado porque el trazo tiene que partir del centro de la composición no vale con que cojáis la capa y la mováis porque esto lo que va a hacer es que se lleva la capa completamente entonces cuando lo vayamos a cerrar nuestro heart si esto nos pasa lo que hay que con la pluma con la g hay que pillar el trazo doble clic y ahora como no vais a poder con el ratón cogerlo bien porque lo que hacéis es como que se escala y bueno se pueden hacer cosas bastante psicodélicas y bastante chulas pero moverlo con las flechas del teclado lo vais moviendo aunque sea un poquito a ojo pero lo vais dejando así hasta que caiga justamente en el centro vale ahí y ahora ya así desde aquí pues lo podríais editar como queráis vale entonces bueno sabiendo un poco cómo funciona más o menos el tema de del repetidor voy a cargar nuestra composición lo explica un poco por separado porque tiene su truco vamos a generar un trozo aquí en medio aquí tenemos de referencia de más este círculo blanco así que igual hasta nos ayuda con control r podéis sacar la guía por si os es también más de utilidad a lo mejor os ayuda y podéis tirar un par de guías que caigan justamente en el centro y pues eso igual los ayuda mayor vez un poco a ojo y simplemente luego la justo cojo la pluma ninguna capa seleccionada había hace una capa nueva con la pluma pincho en el centro y aquí voy a pulsar el shift simplemente porque la línea sea perfectamente horizontal y no se me vaya hacia arriba hacia abajo con el si pulsado algún segundo clic donde sea y ahí ya me ha hecho esa línea pues nada la abro le doy a añadir y repetidor ya sabemos que se nos va la línea está allí voy a cambiar el color también voy a poner en este caso un azul por ejemplo estoy poniendo como veis colores muy eléctricos y así porque la idea va a ser conseguir un efecto como muy futurista no entonces bueno me voy a ir a stroke perdón dentro del repeater las copias vamos a poner en principio las que queramos ahora eso lo veremos pero sobre todo lo que nos interesa es que dentro del transform como hemos visto antes que no se mueva en equis decir que las líneas no se vayan para la derecha ahora mismo están todas las copias una encima de otra pero le vamos aumentando la rotación vale ha salido bastante bien a la primera ahora si no habrá que ajustarlo un poco pero bueno cómo podemos conseguir que esto quede que el número de digamos que los grados de rotación que consigamos en la propiedad rotación de aquí del repeater nos hagan hacer un círculo perfecto pues bueno un círculo perfecto sabemos que son 360 grados verdad pues en función del número de copias que queramos eso es libre yo voy a poner por ejemplo yo qué sé 20 puedes poner 20 o 18 o lo que sea da igual vale 25 o 56 lo que os dé la gana yo por ejemplo pongo 20 pues en rotación en vez de poner un valor directamente y poner yo qué sé 60 grados vale inventármelo voy a decirle 360 otra vez la barrita de esta de encima del 7 o la que tenéis en el teclado numérico encima del 8 la barrita típica de dividir 360 grados dividido entre el número de copias que tengo que en este caso son 20 360 entre 20 y cuando le dije al enter se hace ya perfecto nos ha metido un valor de 18 grados pues bueno ya sabemos que el número de grados que tiene que rotarse de una de una línea a otra para que se complete un círculo perfecto son 18 grados con 20 copias si tenéis más o menos copias pues este valor va a variar evidentemente vale entonces si vosotros habéis puesto 15 no pongáis aquí un 18 pones 360 dividido entre 15 y ya está y ahora lo que sí que puedo hacer una vez que ya tengo bien bien generado mi repetidor escoger con la pluma e ir editando el trazo puede ir a lo mejor llevándome lo hacia aquí fuera siempre con el sis para no irme por aquí si queréis hacer algo así pues también está guay pero yo lo quiero mantener muy muy limpio que sean como una especie como de líneas así vale y nuevamente pues mira me lo voy a duplicar y bueno el problema que tenemos aquí es que si queremos rotar esta capa yo iba a rotar la rotarla un poco y escalarla pero si la rotamos vais a ver que se descuadra el centro porque se descuadra el centro porque el punto de ancla este que hay aquí no está justamente en el centro de la composición entonces un truquito para eso es que si le dais a la griega oa esta herramienta de aquí no a la pan behind tool nos permite modificar el el ancor point del punto de ancla y con el control pulsado se snapea es decir se pega al centro de la composición con lo cual si lo tenemos ahí si yo recojo a la propiedad de la r de rotación y lo muevo ahora ya sí que sí me rota guay incluso también desde el centro pues ahora ya con la s puedo cambiar la escala y hacer por ejemplo yo que sé unas líneas ya no sé ni dónde ponerlas ya no me queda casi sitio pero vamos a ponerlas como por aquí y estas líneas voy a hacerlas un poquito más pequeñas y dejarlo por aquí así mal bueno pues ya tenemos básicamente el diseño del hat lo siguiente sería trabajar esto en un entorno 3d ahora mismo todo está pegado digamos en capa 12 como separamos esto pues bueno seleccionamos todo con controlar y le damos al cubito este de aquí para ponerlo como capas 3d ahora mismo no vemos gran cosa pero si generamos una cámara si le damos al layer new camera o controlar el shift ya sabéis que algunos atajos que son bastante complicados en after le damos ok a priori no cambia nada pero ahora yo aquí me puedo venir es donde pone una vista y cambiarlo a dos vistas lo cambias a dos vistas y entonces aquí estamos viendo desde dentro de la cámara pero aquí a la izquierda estamos viendo desde arriba veis estos estos triangulitos azules nos están marcando cuál es la visión la la región activa que tenemos en el programa no o esta región de la derecha o esta parte de la izquierda por eso aquí veis que pone top ahora si pincho la parte de la derecha pone cámara activa entonces para que os hagáis un poco una idea de que lo que estamos viendo aquí ahora mismo esta cosita rosa sería la cámara vista desde arriba y el resto de capas como están todas pegadas en z están todas en el mismo nivel de profundidad pues están todas aquí están todas justamente ahí pegadas unas encima de otras pues ahora simplemente es un tema de irlas separando en z escoger por ejemplo yo que sé las líneas estas azulitas que hemos hecho y subirlas hacia arriba ahora mismo las estamos acercando a cámara aquí qué pasa que parece que las estamos como escalando no es que las estemos haciendo más grande lo que pasa que como están más cerca de cámara se ven así no pero eso también es importante que lo entendáis el tema de las líneas esta fucsia pues a mí por ejemplo me mola generar como una especie como de túnel no si cogemos estas cuatro líneas voy a quitarla con el botón está aquí la rejilla está de transparencia para verlo en negro que lo vais a ver bastante más claro voy cogiendo una por una esta rosa y esta fucsia y las voy poniendo como así vale y generando con esto una especie como de túnel digamos ahora lo vamos a ver cuando esto tenga iremos la cámara y orbitemos vamos a ver que va a quedar bastante chulo porque estamos poniendo separando por un poquito la cada capa en zeta de hecho si queréis ir viendo ya cómo queda como aquí se ve un poco como muy de frente y no queda muy claro podéis cambiar la active camera a pasarlo por ejemplo a custom view vale custom view una vista que nos que nos trae after por defecto que está así como en tres cuartos vemos que está nuestra cámara una vista así más tridimensional y nos hacemos una idea bastante mejor de cómo está quedando de hecho una cosa que mencionando cuenta es que quizás no tiene mucha profundidad el hat de momento y que quizás había incluso habría que sacarlo más todo que quizás lo estaba haciendo de forma muy sutil y nos podemos sin mucho miedo permitir el sacarlo todo un poquito más que va a quedar más pues más vistoso y más chulo cuanto más hacer que las capas aquí a la cámara pues claro más las estoy separando en zeta no lo veis aquí claramente y no todas tienen por qué ir hacia la cámara pues lo puedo hacer al revés puedo decir pues ésta puede decir que vayan hacia atrás está he decidido que quiero que se queden como en el fondo así y cosa importante cuanta más variación genera y mejor porque mucho más orgánico y realista va a quedar no cojáis no seáis vagos y pilléis un grupo de cuatro capas y las móviles todas juntas porque no va a quedar tampoco muy bien cuanta más variación genera y cojáis una capa y la meta hija para delante otra para atrás y creéis esas esas pequeñas variaciones entre ellas va a quedar mucho mejor aunque sean cosas muy sutiles como esto que está haciendo ahora no está esta azul que está quedando y entre dos que está quedando pero da igual luego cuando nos movamos la cámara esos pequeños detalles de que no todo está en el mismo sitio se va a apreciar de hecho lo estoy haciendo por eso estoy un poco libre lo hacéis como queráis esto simplemente es algo estético y a ojo pero sí que estas azules quizás me molaban un poco más hacia atrás por eso al final he decidido meterlas para adentro y que lo que sobresalga sea como la cosa esa rosa no no he modificado por ejemplo el círculo el círculo ese amarillo que tenía que sea mejor pues está fuera del todo que se quede como aquí como si fuese un poco el tope de esa desejad y no sé si me dejó alguna capa más por separar mira aquí por ejemplo tenemos varias pues aunque sea con estas generamos un poquito de variación también vamos a intentar que no se nos queden dos capas pegadas vale que todas estén separadas creo que ahora ya sí estén todas separadas por un poquito que no haya dos capas exactamente exactamente en el mismo sitio vale bueno pues con esto ya podemos quitarlo de las dos pistas porque ya hemos hecho hemos hecho uso de la vista de top desde aquí arriba con las capas 3d entonces ya podemos volver a poner esto en una vista y como estamos dentro de la cámara para que entendáis un poco los controles de la cámara si le damos a la fe con la fe podemos hacer diferentes acciones con la cámara entonces si pulsamos en el alt le daba la fe para poner la herramienta de la cámara pero ahora le toca dar al alt para poder mover la cámara de tres formas diferentes esto lo vamos a ver ahora cuando animemos la cámara pero me sirve ahora para que vayamos cogiendo un poco la idea de profundidad de cómo está quedando el hat con alt y clic izquierdo orbitamos vale vemos que está quedando bastante chulo así con rollo 3d con el alt y la rueda del ratón hacia adentro que para quien no lo sepa eso es un botón también la propia rueda la un día centro y es un botón el alt y la rueda hacia adentro paneamos vale decir estaba moviendo la cámara como así con el clic izquierdo estamos orbitando si esto fuese nuestro objeto estábamos haciendo así con la cámara con el ratón hacia adentro solamente estamos como haciendo así vale nos movemos en el eje x y en el y pero no 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 cambiamos deben no orbitamos alrededor del objeto y con el alt y el botón derecho por lo que hacemos que nos aleja nos acercamos y nos alejamos al objeto simplemente vale si en algún momento queremos reiniciar la cámara porque ya la hayamos liado mucho lo que sea le podemos dar aquí al botón de reset y se nos va a quedar como estaba de hecho ahora mismo lo que recomiendo porque la cámara realmente la vamos a animar fuera vale la cámara realmente la vamos a querer tener aquí ahora simplemente de forma temporal pues hemos generado aquí la cámara pues para poder yo hacer así rotarlo ver que está guay que más o menos la profundidad está chula que todo funciona bien perfecto pues de momento la pongo en reset y si ya luego veo que no la voy a necesitar más incluso me la puedo cargar entonces vamos a salirnos ya aquí fuera a la composición de fuera porque bueno ya podríamos digamos más o menos dar por terminado el hat dentro os podéis complicar todo lo que queráis de acuerdo yo meter más piezas cambiar colores yo como tampoco quiero alargar mucho el ejercicio y avanzarlo pues tampoco me voy a meter mucho en cosas muy básicas como esto de empezar aquí a lo mejor a editar el los colores de las piezas o lo que sea pero sí que aquí si queréis podéis pausar el vídeo y dedicarle un buen rato a dejarlo chulo os aconsejo que trabajéis con alguna gama de colores vale que no pongáis colores al tuntún por poner sino que trabajáis con 23 colores que entre ellos funcionen bien y ya está porque si ponéis demasiado os puede quedar un poco un poco de regular para que tampoco quede ahí como un arco iris sino que sea algo un poco más o menos limpito y entonces aquí desde fuera voy a generar una cámara recuerdo que la taja era control alt shift c pero bueno si no aquí en layer new o en capa nuevo cámara en la cámara le damos ok y ahora con la cámara voy a intentar orbitar porque no puedo evitar realmente estoy orbitando lo que pasa es que esta compo de aquí no está puesta como 3d ni está marcado solecito teníamos que hacer esas dos cosas porque porque si yo solamente pongo la capa 3d y orbito si os fijáis estado está todo plano todo eso que nos hemos todo eso que nos habíamos currado antes de que se veían los objetos como separados en z ahora mismo no está eso pasa porque hay que marcar este solecito de aquí para decirle after oye lm toda la información de las capas de dentro entonces si le damos aquí ahora ya sí ahora ya desde aquí fuera ya estamos viendo la composición bien realmente tridimensionalmente de acuerdo entonces voy a generar un suelo porque ahora mismo aquí en un entorno vacío negro es un poco difícil aclararme con control y griega o en capa nuevo sólido layer new solid generamos un sólido y ponerle pues el color que queráis yo por ejemplo como estoy trabajando en colores así eléctricos y un poco futuristas pues voy a probar con un azul oscuro o algo así a ver lo pongo por debajo y bueno a esto le voy a meter aquí un efecto sabéis que en efejan prisa hay un montonazo de efectos que se pueden meter hay uno que se llama gris el efecto de gris lo que hace es que mete una rejilla si lo pongo como 3d lo pongo como capa 3d pues estoy generando ya como una especie como de suelo ahora vamos a tener que mover un poco las cosas de sitio pero estoy generando una especie como de suelo simplemente genera un sólido al que le ha puesto el efecto de gris qué pasa que el sólido claro tengo que hacerlo más grande porque no me interesa que haya zonas que yo vea que se cortan entonces lo tengo que hacer más grande pero si os fijáis cuando lo escaló mucho si lo escaló mucho 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 llega un punto que se empieza como a pixelar entonces bueno aquí un consejo que os puedo dar si os hace falta si llega el caso hiciese falta sencillamente es que hagáis un sólido muy grande es decir que cuando vayáis a generar el sólido en vez de ponerlo a las dimensiones que os pone aquí puedo bloquear por ejemplo aquí el aspecto y simplemente aquí nuevamente podemos poner operación en matemática entonces igual que hemos usado ya lo de dividir pues le pueda multiplicar con el asterisco y poner 1080 por 3 yo que sea por 2 por 4 y era un sólido súper grande nos pasáis mucho no pongáis un por 10 porque le puede costar llevarlo pero el tema es que yo ahora esto cuando lo ponga como capa 3d ahora ya si se me ve es una capa muy grande y además se ve definido con lo cual no tengo problema de que se me pixel voy a decirle aquí en el site from dentro de los controles de efectos que en vez de con el point trabajarlo con wii de slider porque con esto lo vais a ver mucho más claro con esto simplemente es un slider donde yo puedo cambiar el tamaño del grid como yo quiera por ejemplo algo así y luego que el tamaño de cada línea pues sea finita vale algo así un poco más futurista y no que tampoco manche en tan macheta manche tanto no al final simplemente es el suelo y para hacernos bien una idea de dónde está exactamente ese suelo pues bueno si me muevo con la cámara podemos ir viendo voy a aprovechar para moverme por el espacio con la cámara y ver que hay cosas del hat que quedan por debajo del suelo hay zonas del hat que quedan por debajo del suelo entonces bueno como arreglamos eso pues ahora lo que mola de esto es que yo puedo coger la composición del hat y moverlo enteramente hacia arriba me lo llevo como un bloque hacia arriba como más claro vamos a ver esta forma nuevamente en las dos vistas nos vamos a las dos vistas y aquí vemos que mi suelo es este de aquí y que mi hat es esta cajita de aquí pues bueno yo ya sé que si la dejo aquí pegadita está justamente sobre el suelo vale en cambio si estuviese por ejemplo aquí significa que habría un trozo del hat que está quedando por debajo del suelo vale pero mientras que yo lo tenga aquí tal y como lo tengo ahora mismo si voy a separarlo un pelín nada algo así lo pongo en una vista otra vez y ahora ya pues me puedo mover por aquí tranquilamente y yo ya sé que mi base es el suelo y que el hat está por encima bueno pues vamos a animar esto bueno como veis el tema del fondo se pira yo le puse un azul oscuro pero cuando le pones el efecto de gris el color se va vale el color que teníamos del azul se va entonces aquí en blending mode lo podéis cambiar y poner el color que queráis pero el problema que tiene esto es que como veis se genera aquí como una especie como de azul que se corta en el horizonte y tal entonces os recomiendo dejarlo en no en ninguno simplemente que sea una rejilla transparente y lo mejor lo que hacemos es que generamos otro sólido por debajo y ese no tiene por qué ir en 3d se puede quedar así tal cual y ya está vale de hecho incluso esta capa la puedo bloquear para yo saber siempre que mi fondo es un fondo azul que por encima va la rejilla estoy llamarle gris tengo la rejilla tengo el hat y tengo mi cámara y entonces pues bueno podemos empezar a animar elementos por ejemplo voy a animar lo primero la cámara y vamos a generar un movimiento simple de cámara cosa importante de la animación de la cámara si yo abro cámara transform siempre 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 animar estos dos valores no solamente posición sino y punto de interés sino la cámara va a hacer cosas súper locas le digo por ejemplo que quiero que la cámara comience ahí me avanza un par de segundos y que la cámara lo que haga es que se acerque le estirando ya sabéis al alt y con los tres botones del ratón voy jugando un poco no y por ejemplo que se acerque aquí y mire aquí así alja si le doy al play y veo como la animación de cámara voy a esperar a que cargue eso en función de cuanto más efectos y cosas tengáis metidas y de vuestro ordenador evidentemente pues irá más lento más rápido y vemos cómo es la animación si va porque es le cuesta un poco pero bueno más o menos lo pillado pues ahora lo que vamos a hacer ya realmente tenemos hecha la animación de cámara simplemente una cosa así a esto lo podríamos complicar un montón más y meter diferentes cámaras diferentes desenfoques pero por no alargarlo mucho más simplemente voy a dejar metido este único movimiento de cámara así sencillo un poquito más lento quizás que sean en vez de dos segundos que sean unos tres segundos y que se vaya haciendo pero lo que me interesa es animar el hat como ya lo tengo en su sitio y está puesto como capa 3d y todo me puedo volver dentro de mi composición aquí me acordaos que teníamos esto así como un efecto como un poco más plano y empezar a meter animaciones por ejemplo voy a empezar a meter sobre todo efectos de trimpath porque quiero hacer un efecto de aparición del hat no quiero que el hat esté ya desde el principio pues vamos a darle a la flechita añadir trimpath y meto un par de keyframe que vaya por ejemplo en el end del 0 al 100 y hace este efecto veis esa línea celeste no como que se dibuja que os aconsejo siempre que le deis a f9 y que aquí en las q para cambiar las curvas y que aquí en las curvitas está en bueno esto lo ponéis en el gráfico de velocidad no lo pongáis en el de valores que os va a resultar más fácil ponerlo en el de velocidad y no vamos a entrar a tocar las curvas muy en profundidad ni nada complejo simplemente se le pincháis y arrastrais para seleccionar en las curvas y ponéis algo así que se genere como una especie como de montañita y eso lo que hace es que ya tiene todo como un poco más de ritmo a la hora de animarse pues ahora podemos coger directamente estos dos keyframes y le hago control c y lo empiezo a pegar en todo en todo o en casi todo en esto lo pego en esto estoy haciendo control v control v control v control v voy una por lo podría hacer en todas pero bueno lo estoy haciendo una por una para para más o menos tener bien por ejemplo en las rosas de momento vamos a dejarlo y en estas también vamos a dejarlo pero si ahora le doy al play pues ya vemos que todas se dibujan del mismo modo que os dije antes que en z no lo pongáis todo junto sino que todo esté separado por un poquito aquí os digo lo mismo no cojáis y pongáis todos los keyframes en el mismo sitio porque que se anime todo exactamente a la vez pierden mucha organicidad y mucha fluidez a la hora de animar entonces un pequeño truco que se puede hacer es ir cogiendo algunas capitas y moviéndolas un poco así y la movéis un poco aleatoriamente pero la voy moviendo hacia delante unos un poquito más otros un poquito menos bueno las rosas perdón estas se quedaban aquí y ahora ya cuando se dibujen veis que ya hay cierta variación incluso si ya le queréis echar más tiempo en realidad lo suyo sería que incluso la longitud de lo que tarda cada una también varíe que hay algunas que se dibujen más rápido otras que se dibujen más lento vale ahí ya os lo curréis todo lo que queráis pero cuanta más variación generáis algo así pues mejor y vamos a meter también efectos de rotación para que todo esté como rotando y también gane mucha vida vámonos a la capa primera le doy a rotación y aquí veis que hay varios valores si la capa estuviese en 2d solamente tendríamos el valor de rotación pero como está en 3d nos salen varios ejes vamos a coger el eje z si no me equivoco es el que ahora mismo nos interesa voy a utilizar como referencia alguno de estos para comprobarlo efectivamente el eje z en vez de poner keyframes vamos a meter también una pequeña expresión muy sencillita que nos va a permitir que una cosa esté rotando a una velocidad constante infinitamente con el alt pulsado pincháis en el relojito en z y se os abre esta cajita de texto pues aquí ponéis time por y el número que pongáis va a definir la velocidad y la dirección en la que se mueve si ponéis un número negativo va a rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj si ponéis un número positivo rota en el sentido de las agujas del reloj por ejemplo si pongo aquí un 50 y le doy al play vamos a ver solamente esta capa no sé si se aprecia porque se está sumando que se dibuja la línea con que se rota pero si os fijáis esta zona del principio no debería estar moviéndose y ahora mismo bueno se ve aquí claramente no está está este rectángulo verde está rotando está girándose eso significa que la capa está rotando entonces lo que mola de esto es que ahora aunque las capas estén movidas en el tiempo y todo como no tengo keyframes yo puedo coger y decirle control c a rotación y a todas las demás control v y ahora todas ya van a estar rotando vale ahora ya todas además de dibujar se van a estar rotando qué pasa aparte de que igual algunas van un poco rápido todas van en la misma dirección y todas a la misma velocidad nuevamente lo que estábamos comentando no nos interesa que las cosas se muevan rollo bloque nunca ni para esto ni para nada entonces habría que ir entrando en cada uno y uno que en vez de que sea tan 50 porque saben en 20 otro que sea en vez de 50 que sea menos 40 para que vaya en la otra dirección el otro y así vale lo vais variando el otro pues que sea no sé ya menos 35 menos 30 va generando siempre esa variación este que vaya hacia la derecha pero que vaya muy lentito a 10 y este que vaya hacia la izquierda pero muy lentito que vaya a menos 8 y ahora ya todos estamos viendo ahí en diferentes si os fijáis por ejemplo una cosa que me gusta que creo que era bastante interesante es que estas líneas discontinuas que hicimos la blanca y la azul estaba grande desde aquí van las dos en la misma dirección pero a diferentes velocidades entonces si os fijáis se van generando diferencias entre ellas esto que ya más o menos estaba guay animado y tiene un efecto que nos convence podemos también hacerlo sobre las líneas azules vale las líneas azules que recordar eso sí que era importante que teníamos que tener el centro del anchor point justamente en el centro de la composición para que no se pirase mucho de hecho dejamos un segundito que varíe esto un poquito así vale esto no tenéis por qué tenerlo igual que yo pero bueno para que os sirva más o menos y pegamos también el valor de rotación pero otra vez lo mismo el valor de rotación pues en vez de time por 50 lo variamos yo quiero que este sea menos 20 y este que sea que 50 la verdad es que bastante rápido de todas maneras y este que sea un 15 algo así ya está todo bastante vivo quizás nos faltaría que haya una aparición de estos elementos que se podía hacer por un efecto así como fake and un glitch y eso lo podemos hacer con opacidad de forma fácil por ejemplo vamos a coger las líneas azules y con la T abrimos opacidad y lo que voy a hacer es generar 4 frames 4 keyframes del 0 al 100 y del 0 al 100 dos veces que haga así vale a irlo la capa para que lo veáis esta tontería pues da ya un efecto no como de una especie como de neón que se está encendiendo podríais también si queréis ponerlos en hold keyframe con el alt grande el alt que hay a la derecha de la barra espaciadora y entonces lo hace así en vez de como que estén así como encendiéndose poquito a poco lo hacen de golpe hacen y se pone a mí este me suele gustar bastante para el rollo de que se enciendan así en plan gliss incluso lo podéis poner más veces que lo hagan varias veces pero muy rápido vale algo así súper rápido vale y esto ya lo copiáis y lo pegáis nuevamente también en otra capa a la que le vais a dar un poquito de variación a esto también le vais a dar variación vale quiero que os quedéis sobre todo con eso con que yo estoy moviendo todas las capas siempre para adelante y para atrás todo el rato y si os fijáis aquí han quedado todas súper dispares así hemos conseguido si yo ahora voy a quitarle el aislamiento de esta capa he conseguido que todas se generen así de forma un poco extraña vale fijaos que efectos tan chulos hacen además estas líneas rosas de aquí al principio que se vuelven como un poco locas y da un efecto así como de que se están configurando hasta que aparecen si vuelvo a main pues ahora ya aquí al comienzo vamos a tener solamente el grid y toda la animación que hemos ido haciendo dentro del hub de que vaya apareciendo las líneas las vamos teniendo ahí ya voy a editar un poquito la cámara y a ponerla un poco más así para que veáis mejor la aparición de las líneas porque empieza como muy de lado y no se ve muy bien ahí bueno espero que estéis pudiendo más o menos seguirlo sé que igual haré corrido un poco más al final son muchos pequeños detalles pero tampoco quiero eternizar y alargar mucho la clase y no irme a las dos horas tampoco realmente lo más importante lo más gordo lo tendríamos hecho todo lo que viene después pues son post efectos que se llaman no es post producción podríamos meter desenfoques de cámara por ejemplo dentro de la cámara puedes entrar las propiedades de cámara camera options y activar el depo field esto cambia un montón el render en el momento que yo cambio este valor de apertura de aquí empieza a desenfocarse todo entonces dentro del focus distance yo aquí le puedo decir a qué distancia quiero que me esté enfocando la cámara y yo delimito exactamente en qué punto quiero que esté todo enfocado por ejemplo por aquí y que el resto de cosas estén desenfocadas y si os fijáis le da un rollo bastante más guapo porque aquí al principio se desenfoca un pelín al fondo me lo desenfoca si lo activo y lo desactivo vais a ver claramente lo que está haciendo también depende del valor de apertura si ponéis un valor muy bestia pues se va a notar más ese desenfoque cuanto más os acerquéis al objeto también porque si estáis aquí ya súper cerca pues también el tema del desenfoque va a ser más exagerado todavía se va a notar más y realmente pues sigue habiendo un montón de efectos y de cositas que podemos meter por ejemplo al hat completo se podría meter capa por capa pero una forma rápida de hacerlo es que al hat le podemos meter aquí un efecto de glow en español debe ser algo así como resplandor me imagino y entonces veis que todo adquiere como ese rollo un poco como de de sable láser tiene ahí una especie como de de brillito que hace que quede todo bastante bastante chulo y un poco rollo neón si lo enciendo y lo apago pues lo veréis claramente como cambia puedo meter ese efecto también le voy a dar control c y le doy a control v al grid de abajo para que el propio suelo también brille un poquito y no sean simplemente líneas blancas sino como líneas blancas con destello y realmente pues bueno más o menos ya lo tenemos ya os digo no como no lo quiero complicar mucho hemos visto un montón de cosas hemos visto trim path, host path, wiggle path wiggle bueno un poco de todo efectos de grid, de glow desenfoques de cámara, animaciones alguna que otra expresión hemos visto un montón de cosas en un momento tampoco os quiero a turullar pero lo que sí que me gusta hacer muchas veces es a modo un poco de resumen para que veáis como se han hecho determinadas cosas la comparativa entre lo que hemos hecho y lo que se puede llegar a hacer por ejemplo este momento exacto donde lo he parado este efecto de glitch así tan chulo es algo que bueno se podría hacer algún algún tutorial un poco más o algún taller un poco más centrado en este efecto en concreto o en algún rollo de este efecto en concreto así con un mapa de desplazamiento le decimos que nos tire de un mapa de ruidos que se puede generar proceduralmente desde after para que genere esos glitches aquí he metido transparencias también entre las capas para que se vea ahora mismo las nuestras son todas opacas están al 100% opacidad pero aquí jugo un poco con el rollo de que de que se pueda ver lo que hay detrás hay brillos de lente por aquí no sé si os dais cuenta que hay brillos de lente este efecto como de píxeles que bueno ese por ejemplo si queréis si podemos verlo porque eso es súper sencillo este efecto así como de píxeles si lo queréis conseguir lo que se puede hacer aquí encima es crear una capa de ajuste con control de Y o el layer new adjustment layer o capa de ajuste y por encima de todo metemos un efecto que se llama ball action cc ball action y este efecto pues mira veis lo que hace es este este coso extraño lo que genera perdón es este este efectito así que bueno esto habría que ajustarlo un poquito pero bueno básicamente toqueteando estos valores de aquí de scatter y eso pues podemos llegar a conseguir fijaos que locura que todo se transforme como en bola o si pongo valores muy pequeñitos que tenga un efecto un poco más parecido al que sería como de píxeles de esta forma bueno ya os digo cambiando aquí la separación del grid pues si ponemos un valor muy pequeñito llega un punto donde ya prácticamente si me acerco parecen píxeles en realidad son bolitas es una paranoia porque en realidad son bolitas si yo esto lo hago grande veis que en realidad estas son bolas pero son bolas tan tan pequeñitas que parecen como píxeles en fin ya os digo aberraciones cromáticas ruidos desenfoques de movimiento hay muchas pequeñas cositas que se pueden ir sumando para conseguir un efecto y un acabado más profesional no se puede aparcar todo en un ejercicio pero bueno yo creo que hay muchas cosas condensadas en esta hora y pico donde podéis haceros más o menos una idea de bastantes cosas y sobre todo que os dé la libertad y la idea de poder hacer las vuestras propias vale no quiero que os quedéis con la cosa de venir a replicar lo que yo he hecho sino que como veis aquí se pueden hacer cosas parecidas con un estilo similar pero bueno variando la forma los colores las animaciones los ritmos y veis que se pueden hacer cosas pues diferentes no todas necesariamente iguales así que bueno nada espero que que os haya gustado que hayáis aprendido que hayáis tomado notas lo bueno es que como lo tenéis guardado si queréis lo podéis para cuando queráis y bueno de tal forma como digo siempre si tenéis cualquier duda haciendo el ejercicio o queréis contactarme o lo que sea en mi instagram en cg-gignacio si alguno me quiere agregar y escribirme oye que estás intentando hacer el ejercicio esto no me sale que tal me puedes ayudar pues os ayudo sin problema así que nada un saludo y hasta otra chao